Hola amigos, el día de hoy está comenzando con toda la fuerza, diríamos, calor aquí en España. Ya estamos a una semana de llegar a verano, pero antes que comencemos verano ya empezó demasiado fuerte el calor. El día de hoy ha llegado 38 a 40 grados a algunas zonas de Madrid, entonces pues de verdad está sofocante. En este momento, mira, yo estoy sudando harto, hemos salido un rato a jugar, ahí están muchachos, están alistándose para jugar. Por allá también las peruanas que siempre juegan volei están jugando porque está haciendo calor y por lo tanto en la casa de estar es un poco complicado porque hace demasiado calor. Acá afuera también está haciendo calor porque el aire que corre tampoco no enfría, está muy muy caliente. Entonces amigos, pues el día de mañana pasando así va a estar la temperatura muy alta y hemos empezado con toda la fuerza. Bueno amigos, esto más que nada quería compartirles, pues ya cualquier cosa ya les estaré compartiendo. Ya saben que aquí en España hace calor muchísimo, llega a 44, 45 grados en algunas zonas hasta 47. Bueno, entonces nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!